Me volví a ingresar primero, había ingresado y se me borran los datos. Ay Dios, y eso. No entendí por qué, porque había grabado todo. Ya había guardado. Y voy a ingresar de nuevo todo, otra vez. Igual a mí me aparecían todos los datos, pero se me había borrado los nombres y apellidos de la niña, de una niña. Eso está pasando, fíjese. Y después ingresé, pero estaban todos los datos. Así que a ver, está bien saturado. Es que es, ¿no? Dichoso. Dichoso, sí, es. We are on the same page. Esa dicha, ¿no? Estamos en la misma página, creo. We are on the same page. De eso es la plática, o es de otra cosa. De, de, de el CIGES. Sí, estamos en la misma página. ¿Están teniendo algún problema, no? Como el sistema se cae a cada momento, estamos ingresando, luego de allí se queda congelada la página, le damos a actualizar y se nos borra todo lo que hemos hecho. El problema, el problema es que está saturado, creo yo. Porque como ahorita han dado hasta el 14, han dado, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Sí. Para, para actualizar fichas y todo lo que hay que actualizar de estudiantes pendientes. Entonces, yo lo que creo es que está saturado. Todo mundo está ahí. Exactamente, todos están queriendo meterse a hacer algo, modificar, gran problema. Yeah. All right. So, and how are you? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Fine, thank you. Oh, nice. It's good to see you one more day. Es bueno verle un día más. It's good to see you one more day. Half of the week. Básicamente, mitad de la semana en la clase, ¿verdad? Porque como la clase es hasta el jueves. ¿Ok? ¿Cómo van con los ejercicios de la plataforma? Ahorita sube revisando, antes de meterme, sube revisando los que habían completado, los que les faltan algunos ejercicios. ¿Cómo van? ¿Teniendo alguna dificultad? No, todo bien. Normalmente siempre tienen un... Siempre tienen un video corto, ¿verdad? O sea, donde pueden estudiar un poquito y luego pueden meterse a hacer los ejercicios. Así que, algunas cosas que tal vez no las hemos visto, pero están ahí en ese pequeño video, ¿verdad? Así que ahí pueden ver, si algo no lo han visto, pueden ver el video y luego tomar la actividad. Ok. Y la verdad que veo yo es de que podemos, es que nos equivocamos y podemos volver a rectificar. Así es. Porque, este, ajá, y así vamos aprendiendo un poquito más. Exactamente. Trial and error, como decimos. A prueba y error. Trial and error. Absolutely. Ensayo y error. Ensayo y error, oh my God. Ya lo estoy diciendo al revés. Ok, so, uh, welcome, uh, welcome to this class. Eres válido. Yeah, ok. Es el mismo, es el mismo sentido. Era solo, era solo para ver si me estaban prestando atención. Ok. Ok, so, uh, welcome again. La vieja confiable, como dicen algunos. Ok, so, um, so, welcome everybody. Bienvenidos todos. Welcome everybody. So, it's, it's time for, for this new class. Alright, so, for tonight. So, I will pass the attendance. Le voy a pasar la asistencia en este momento. Ok. Así que, si están acá, I'm here or present. Alright. Abraham. Present. Ana Elsie. Angélica. Adelie. Carmen, Elena. I'm here. Good. Diana Araceli. I'm here. Good. Dina Teresa. Edwin Omar. I'm here. Ok, thank you very much. Eli Gabriel. Elizabeth. Carolina. Félix Antoni. Flor Esmeralda. Flor María. I'm here. Ok. Excuse me. Ok. ¿Quién dijo, I'm here? Félix. Yes? Ah, Félix. I hear it. Ah, en Flor Esmeralda. ¿O quién fue que dijo, I'm here? También. Yeah, yeah. Ok. Ok. So, Diana veo que ya también está también. Ok, very good. Flor María. Gerardo. Herbert David. I'm here. Very good. Gladys. I'm here. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué me le está pasando a Juan Carlos? ¿Lo han visto? Yo no lo he visto últimamente a Juan Carlos. ¿Lorena? ¿Lorena? Está en una reunión, pero dice que dentro de un momento se va a conectar. Ok, le voy a, aquí le voy a, entonces le voy a marcar. Bueno, la segunda vez que le pasa asistencia, ahí va, va a aparecer. ¿Luz Griselda? Ok. Present. María de los Ángeles. María de los Ángeles. I'm here. Yeah, María Dolores. Néstor Antonio. Osmigo Alberto. Ramón. Ramón. ¿Connected or not connected? Ramón is not connected, right? Good. Roberto. Rosa Elena. Rosa Lidia. I'm here. Okay, thank you. Samuel. Wendy Raquel. En Yesenia. En Yesenia. Okay. Very good. Okay, let's continue. Mister, perdón. Creo que me mencionó, me acabo de meter a la clase. Luis, yo también, mister. Luis, yo también. Luis, yo también. Uy, qué raro, mi hermano. ¿Quién es yo también? Luis, yo también. Angélica. Angélica, y la otra es Elizabeth. Elizabeth. Okay, ¿quién más entró ahorita? De los que. Rosa Lidia ya, ya está, ¿verdad? Ya. Okay, perfect. ¿A quién, quién entró ahorita? Que no lo mencioné. Muy bien. Estaría pasando a las ocho de aquí en adelante, asistencia. Okay, para los que me estén a las ocho, aquí les voy a poner una crucita que no están presentes aún. Okay, perfect. So, let's start. Empecemos entonces. Let's start. Well, for today, we have, or the topic we have for today is the use of these and these. Okay. And we have personal items and classroom objects, artículos personales y objetos del aula. Classroom objects and personal items for today. All right. But before, let's, just let's remember, let's remember what we studied yesterday. Recordemos que estudiamos ayer. What did we study yesterday? Any volunteers, algún voluntario? What did we study yesterday? Please, refresh my mind. Recuerden que estudiamos. Refresh my mind, please. Dijimos nuestro nombre, el número de teléfono, del trabajo, de casa, celular. Y completamos dos diálogos en equipo. Okay, perfect. And in English, what did we study? We studied numbers, the numbers, one to ten, right? The phone number, the, let me see, the work phone, the home phone, the home phone, cell phone. Exactly. The cell phone, the home phone, the work phone, and the name, right? The name. Very good. What else? We completed some conversations. With what? Con qué? With what? Or what? With a bird to be. With a bird to be. We completed some conversations using I'm, is, and are. Or personal pronouns. I, you, he, she, it. Okay, very good. Now please, correct me if I'm wrong. Corríjame si estoy equivocado. Correct me if I'm wrong. I will say some sentences, and you correct me if I'm wrong. Diré unas oraciones y me corrigen si estoy equivocado. Okay? Very good. So let me see it. Sentence number one. I am Bernardo Martínez. Right or wrong? Correcto o incorrecto? Right or wrong? Correct. It's right. Okay, right. Very good. It's right. It's right. I am. It's right. Excellent. Number two. Número dos. Number two. I is Bernardo Martínez. Okay. I is Bernardo. Incorrect. Incorrect. Very good. Flor, what is correct? Correct. Flor, what is correct? Flor Esmeralda. What is correct? ¿Qué es correcto? ¿Cuál era el incorrecto? I is Bernardo Martínez. No, I am. I am Bernardo Martínez. Okay. Thank you, Flor. Very good. You are paying attention. Excellent. All right. Let's see number three. Number three. Let me see. María de los Ángeles. I'm a teacher. María de los Ángeles. I'm a teacher. Right or wrong? Correct or incorrect? Incorrect. 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 Very good. Incorrect. Yes. Rosa Lidia. What is correct? ¿Qué es correcto? What is correct? María de los Ángeles. Issa teacher. Excellent. That's very good. You're paying attention. Way to go. Forma de hacerlo. Way to go. Excellent. Okay. Let's see. Example number four. Número cuatro. Let me see. Herbert. Herbert. Are in class. Herbert. Are in class. Herbert. Are in class. Correct. 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 Correct? No. 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 It's not correct. Okay. Listen to the example. Correct. Herbert. Are in class. So it's incorrect. Correct. So who says it's incorrect? ¿Quiénes dicen que está incorrecto? Who says it's incorrect? Levanten la mano. Raise your hand. Incorrect. Incorrect. It's incorrect. Very good. Edwin. What is correct? What is correct, Edwin? Hi. Hello. What is correct? ¿Qué es correcto? Hello, hello. We listen to you. Te escuchamos. Repeat. Herbert. Herbert. Are in class. Herbert. Are in class. Correct. It's correct. Herbert. Yes. Correct. You're in my class. Okay. No, no. I mean, but say the correct sentence, pero di la oración correcta. My sentence is incorrect. Okay. In my sentences, Herbert are in class. Esa está incorrecta. It's incorrect. ¿Cuál es la forma correcta? What is correct? ¿Cuál es la forma correcta? What is correct? Herbert. It's in class. Exactly. Excellent. Herbert is in class. Okay. Thank you, Edwin. Very good. Marvelous. Excellent. Okay. Just remember. I am. You are. He is. She is. It is. All right. Next question. Siguiente pregunta. Look at my picture. Look at my screen. Miren a mi pantalla. Look at my screen. Okay. Look. Do you see my cell phone? Mira mi celular. Do you see my cell phone? Yes. No, it's cheap. Clarísimo. Por cierto. Yes. Okay. Now. Correct or incorrect? He is my cell phone. He is my cell phone. He is my cell phone. Okay. Diana says he's incorrect. Diana. Okay. Diana. What is correct? ¿Qué es correcto, Diana? My sentence is he is my cell phone. He is my cell phone. ¿Qué es lo correcto? What is correct? This is my phone. This is my phone. Puede ser de acuerdo a lo que ya completaron. O podría ser it is. It. Porque el pronombre es. It's my cell phone. It's my cell phone. It's my cell phone. Or it's my cell phone. Okay. ¿Qué sería el pronombre it? ¿Qué se usa para una cosa o un animal en singular? And my cell phone is an object. So you say it is my cell phone. Okay. Thank you, Diana. Thank you very much. Okay. It's not expensive, Abraham. No es caro, Abraham. It's not expensive. Okay. Okay. Let's carry on. Continuemos entonces. This is just to remember. Esto es solo para refrescar un poquito. Just to remember a little bit. Okay. But listen. For today, I said I have personal items. Tengo algunos artículos personales. I have some personal items. Okay. And check my personal items. Revisémoslos. Let's check them out. Okay. In the personal items, I have... Ya se los muestro aquí. Okay. I have perfume. Okay. Okay. I have perfume. Pay attention to the pronunciation. Okay. I have perfume. Hand lotion. Hand lotion. Razor. Razor. Tishews. 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 Sunglasses. 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 Deodorant, sunscreen, toothbrush, wet wipes, hand mirror, hand mirror, and I have others, por aquí tengo otras. Toothpaste, mouthwash, dental floss, hair dryer, hair gel, bobby pins, cotton swabs. Aquí tenemos dos formas, cotton swabs sería en inglés americano y cotton buds sería en inglés británico, ok, British English. So you can say cotton swabs, scissors, scissors, tweezers, comb, comb, hairspray, hair clips, hairband, esto hairband es como una vincha decimos nosotros, hairband. And hairbrush, hairbrush. Ok, so what is perfume? ¿Qué es perfume? Perfume is perfume, right? Perfume is perfume, very good. What is hand lotion? ¿Qué sería hand lotion? Hand lotion. Crema. Loción de manos. Loción de manos. Sí, crema, podría ser crema corporal, that is kind of the same, o loción para las manos, ok, hand lotion. Creo que de esto van a saber más las chicas que nosotros, right? Hand lotion. Good. Razor? What is razor? Es una dola. Quitabarbas. Quitabarbas. Ok, very good. Quitabarbas we say. Ok, tissues. What are tissues? Servilletas. Servilletas. Toallas. Toallas. Ah, toallas. Ah, toallas. Toallitas. Es humedad. Toallas. Ok, no confundamos tissues con wet pipes. ¿Qué son las wet pipes? That's white. Estas son las fallitas húmedas, right? What was? Es una toalla. ¿Y los pechos qué serían? Toallitas secas. Toallitas secas, faciales, we can say, right? De las que ponen en veículo a veces. Ok. Ok, sunglasses. What is... Sunglasses. Ah, sunglasses. Lentes de sol. Lentes de sol. No confundamos sunglasses con solamente glasses. Glasses. Zoom de sol y glasses lentes. Lentes. Lentes de sol. Como los que están usando Abraham, Luz Griselda, right? So, glasses. Y para ir a la playa, sunglasses, ¿ok? Sunglasses. Deodorant. ¿Qué es deodorant? Deodorant. Deodorant, exactly. Sunscreen. Sunscreen. Protector solar. Protector solar. Very good. Protector solar. Toothbrush. Pío de dientes. Pío de dientes. Good. Wet pipes, ya dijimos. Toallitas húmedas, right? Wet pipes, ya vamos a pronunciar. Wet pipes. Good, let's continue. Toothpaste. ¿Qué es toothpaste? Pasta de dientes. Pasta de dientes. Pasta dental. Mouthwatch. Mouthwatch. Enjuague bucal. Enjuague bucal, very good. Mouthwatch. Dental floss. Dental floss. Hilo dental. Hilo dental, very good. Hair dryer. Secadora de pelo. Secadora de pelo. All right, very good. Hair gel. Gelatina. Gelatina. Gelatina para el cabello. Hair gel is gelatina para el cabello. Right. Not for eating. Hair gel. Ajá. Hair gel. Cotton swabs. Cotton swabs. It's awful. It's awful, right? It's awful. It's good. Scissors. 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 Now listen. Aquí hay algo importante en este Scissors. Si se fijan, tiene una S. It has the letter S. Por naturaleza, este Scissors es plural en inglés. It's plural. Plural en inglés. It's plural. But you can tell me, pero me podrían decir, teacher, pero solo es una tijera. And you're right. Tienen razón. En español solo es una tijera, pero en inglés, la tijera se compone de dos piezas. De dos piezas. Two pieces, right? That's why it's scissors. Por eso es plural. It's scissors. All right? Good. Let's continue. Exactly. Like shoes. Como los jeans, or pants, or boxers, or pijamas. All right? Lo mismo. The same. Que son, está compuesta de dos partes. Twizzers. What about twizzers? Pinzas. 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 The same here. Lo mismo acá. Twizzers. Está en plural, right? Pero usted me dice, pero solo es una pinza. All right? Twizzers. Ah, pero está compuesta de dos partes. Es plural, es plural. Twizzers. Twizzers. Yeah. Comb. Comb is easy, right? Peinning. Peinning. Comb. Hairspray? Hairspray. Para el cabello. Okay, very good. Spray para el cabello. Ah, hair clips. Ganchos para el cabello. Ganchitos para el cabello. Hair clips. Hair clips. Hair band. La vincha. La vincha, right? Hair band. Hair band. La vincha. Hair band. And finally, hair brush. What is hair brush? Hair brush. Hair brush. Cepillo para el cabello. Cepillo para el cabello. Don't confuse comb and hair brush. They are different. Son diferentes. Comb and hair brush. Comb, hair brush. Ah, bobby pins. What are the bobby pins? Bobby pins. Ganchitos and Dino, dicen unos, right? Bobby pins, all right? So these are the bobby pins. Bobby pins. Very good. Bobby pins. Now, sorry, pero con el micrófono apagado vamos a pronunciar porque si no puede haber mucha interferencia, pero todo vamos a repetir, ¿ok? So let's repeat the vocabulary. Perfume. Perfume. Hand lotion. Hand lotion. Razor. Razor. Tissues. Tissues. Sunglasses. Sunglasses. Deodorant. Deodorant. Sunscreen. Sunscreen. Toothbrush. Toothbrush. Wet pipes. Wet pipes. Hand mirror. Hand mirror. Toothpaste. Toothpaste. Mouthwatch. Mouthwatch. Dental floss. Dental floss. Hair dryer. Hair dryer. Hair gel. Hair gel. Bobby pins. Bobby pins. Cotton swabs. Cotton swabs. Scissors. Scissors. Tweezers. Tweezers. Comb. Comb. Hairspray. Hairspray. Hair clips. Hair clips. Hairband. Hairband. Hairbrush. Hairbrush. Very good. Now listen, please. Se lo voy a poner otra vez y háganle una captura de pantalla a cada imagen. Okay? Please. Quickly. Rápidamente. Quickly. Make a screenshot. Háganle una captura de pantalla a la primera imagen. Make a screenshot. Diminújalo del zoom, por favor, para verlo bien. Okay. ¿No se mira bien hacia ahorita? Yo no lo veo bien en el teléfono. Los demás lo miran bien. Los demás. The others. Sí, estoy en el teléfono, se ve bien. Okay. Bien, hagamos la captura. Make the screenshot. Ready? ¿Listos? Let's go to the second. Vamos a la segunda. Okay, make the screenshot again. Hagamos la captura otra vez. A esa imagen, perdón. Make a screenshot again, please. All right. Very good. So, did you make the screenshot? ¿Ya hicieron la captura? Yeah. Okay, that's perfect. So, listen. These are personal items. Estos son objetos personales. Personal items. Or artículos personales. But also, pero también tenemos. Les voy a mostrar algo más rápidamente. Que tal vez lo van a recordar. Maybe you will remember. Okay, listen. Here. Por acá. Here. You have some classroom objects. Okay. Aquí hay algunos artículos personales y algunos objetos del aula. Okay. Can you see them? De los que les acaba de mostrar, ¿cuáles aparecen ya? Which ones do you see? ¿Cuáles se repiten? Which ones are repeated? Sunglasses and hairbrush. Sunglasses and hairbrush. Hairbrush and sunglasses. Tenemos uno extra. Wallet. 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 That is cartera, right? Keys. Llaves. Okay. Keys. A camera. Una cámara, right? Then we have a cell phone. A cell phone. An old cell phone. Un celular muy viejito. An old cell phone. And we have a CD player. CD player. ¿Qué es una CD player? ¿Recuerdan a CD players? Los famosos Disman. La famosa Disman, right? Creo que algunos no las conocieron. Bueno, y de aquí creo que la mayoría las conocieron, ¿verdad? So, this is a CD player. And an address book. Y un address book. Un libro de una agenda. Okay. An address book. Very good. So, now, please. I will stop sharing. Voy a dejar de compartir en este momento. I will stop sharing. And listen. Easy. What we will do is easy. Lo que haremos es sencillo. Vamos a ir a breakout rooms for a moment. We will go to breakout rooms for a moment. And the idea is that you pronounce the vocabulary. El vocabulario que vimos. You pronounce the vocabulary. And you spell the vocabulary. Van a pronunciar las palabras y las van a deletrear. In English. Not in Spanish. In English. Okay. Using the ABC. Usando el abecedario. Using the ABC. Okay. So, I repeat. Take turns. Tomen turnos. Take turns. Si uno usa una palabra. El otro elige otra. So, take turns. And also. Y también. Pueden compartir pantalla ahí entre ustedes. You can share screen. Okay. Pueden compartir pantalla si alguien tiene la imagen en el equipo. Yeah. So, is it clear what you have to do? ¿Está claro qué vamos a hacer? Is it clear? Yes. Alright. Let's go to work. Vamos a trabajar. Take turns. Toman turnos. Take turns, please. Okay. Let's go to work. Vamos a trabajar entonces. Let's go to work. To practice. Let's go to work. Maria Dolores. Debe aceptar la invitación. Maria Dolores. Vengo entrando ahorita, ahorita. Porque vengo. Okay. Le voy a asignar a un equipo ahorita entonces. Okay. Está bien. Está bien. Alright. Herbert, are you there? Herbert, ¿está por ahí? Herbert, hello. 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No. No. Porque la vamos a deletrear. Es así, teacher. Sorry. Can you ask the question? ¿Verdad que vamos a pronunciar la palabra y vamos a deletrearla? por ejemplo research R A S O R así exactamente exactly you take turns toma turnos you take turns one word each una palabra cada uno and then you do it again y luego lo hacen otra vez ok and then you do it again ok 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 perfect continue digamos comienza eh perfume pi así ama creo yo ay no la miro me mira usted si la veo la veo espera estaba alguien más en la llamada vamos a ver es que yo estoy de la de mi teléfono no miro bye hola explíquenme lo que vamos a hacer por favor buenas noches hola buenas noches vamos a creo si entendí bien que vamos a elegir una palabra y la vamos a deletrear en inglés pero no estoy segura míster corríjame si me equivoco yes that's right es correcto that's what you have to do so basically you choose a word and you say the word in ok you say the word dicen la palabra and then you have to spell the word y luego van a deletrear las palabras and you take turns tomen turnos uno cada uno one each ok yeah usted tomó captura ni a María Dolores ok no no lo hice denme la palabra a ustedes pero creo que tenemos que repetir las palabras ¿verdad mister? yes using the words usándolas usen una cada uno por ejemplo alguien puede decir toothbrush y luego la deletrea t o o t h b r u s h y luego la siguiente and then the next and the next and you take turns van como una ruedita ok taking turns tomando turns taking turns vaya ¿la puede ver ahí? sí ahorita ahorita bye sí si por crianças s raw wiper tomb cream with google towbrush абсолют toebrush cobrosh ... hoy lo vamos a ir pronunciando y deletriando ok perfum perfum es p e r e r u f m u 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 re r e e T-O-O-T-H-B-R-U-S-H. Bien. Quiero ver. Very well. Tal vez como tip. La doble O suena como U. O, 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 O. La doble O suena como una U. T-O-T-H-B-R-U-S-H. A ver, me tocan los... No brush. W-E-T-W-I-P-E-S. Wet wipes. Ok. Sí, gorda. Next. Next. Hand mirror. Hang lotion. Razor. 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 T-I-S-R-I-S-S. T-I-S-S. T-I-S-S. Creo que son como casi zapato. T-I-S-S. T-I-S-S. Es sunglasses. Es la otra que me hace bien, sunglasses. Y o-T-R-A-N. T-I-O-T-R-A-N. T-I-O-T-R-A-N. T-I-S-S-S-K-R-I-N. S-U-S-K-R-I-N. Vamos a donde la cosita de la vincha para el pelo. Hairband. 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 A. I. 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 La I, ¿cómo se pronuncia? La I, la I, la I es, A. A. I. I. Oh, perdón, I. Perdón, perdón, I. Yeah, it's okay, I. B. Sigamos, ¿ya no? Ya estuvo. Ya estuvo. ¿Ya estuvo el tiempo? No, not yet, todavía no, not yet. Todavía no, ah, seguimos. Bueno, gracias, thank you. Okay. Vamos, Lerian. B. Entonces, B. I. I. N. M. I. B. Muy bien, excelente. B. Vamos ahora. Nos quedan 40 series. Hair clips. A. I. 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 I think everyone practiced, right? Creo que todos practicaron. I think everyone practiced, right? Yeah. Okay, perfect. So, please, mientras vamos entrando, siempre hacer el recordatorio. Cámaras encendidas, please. Cámaras on, please. All right? So, please, don't forget to turn on your cameras. Que no se les olvide que las cámaras deben estar encendidas, please. Don't forget. Don't forget, please. All right. So, the idea is, the idea of this activity is to practice the alphabet, to practice the alphabet, and the idea is also to learn the vocabulary. Aprenderse el vocabulario, to learn the vocabulary, okay? Remember that we have CD player. También tenemos CD player. CD player, sunglasses, hairbrush, and ¿qué más? Let me see que otra estaba de las que no estaban en esa presentación. Can you refresh me, please? Sorry? A dress book. A dress book. An address book. Ajá. Una agenda. And what else? A cell phone. A cell phone. A cell phone. A cell phone. And keys. Las llaves. Keys. Like this, right? Keys, okay? Keys. Please, please, hear me. Yeah. And the question, and you. The question? Yeah. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Keys y kiss. Oh, good. El beso y las llaves. Sí, sí, porque por la pronunciación. Es diferente, ¿verdad? Yeah. Es diferente. Yes. No, no. The pronunciation is different, too. La pronunciación es un poquito diferente, pero mayormente lo que va a diferenciar es el contexto. All right? Porque no le van a decir a alguien, give me the keys, si no le van a decir, dame el beso. Okay? It's impossible. It depends on the context. Depende del contexto. It depends on the context. But there's a little difference, pero hay una pequeña diferencia. Beso is kiss. 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 Y llaves es kiss. Llaves es kiss. La i es más larga. Kiss. 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 Beso. Kiss. Llaves. Okay? Very good. Okay. Thank you. Now, okay, no problem. Now that you practice, listen, I have something here. Let me share my board. Le voy a compartir mi pizarra. I will share my board. Okay, listen. In my board, en mi pizarra, in my board, I want to show you two things. Quiero mostrarles dos cosas. I want to show you two things. I want to show you the use of this, the use of the this, and the use of these. Dos. These, sorry. This and these. Now, these, I mean, this is singular. 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 And these is plural. 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 So, I repeat. This is singular. And these is plural. 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 Very good. Now, let's continue. Continuemos. Okay, let me see here. Okay, now, let me give you an example. So, as an example, I can say, this is a book. This is a book. For example, this is a book. All right? This is a book. Este es un libro. Este es un libro. It's singular, right? Y este A nos dice que es singular. This is a book. En plural. In plural, you say, these are, for example, these are books. These are books. Look. Lleva una S. Porque es plural, right? These are books. Y lleva are. Ya no lleva is. These are books. Estos son libros. These are books. And you can have them. And you can have the books, right? Y podemos tener ahí los libros. For example, these are the books. Okay? These are the books. Estos son libros. These are books. Very good. So, I repeat. This is plural. This is singular. Now, I can say, for example, for example, yo podría decir, for example, I could say, look at me, please. Miren a mí. A mi imagen. This is a cell phone. Singular. This is a cell phone. This is a pen. A pen. This is, not this, okay? This is an address book. Este es una agenda. This is an address book, all right? This is an address book. This is an address book. Now, plural. Ahora, plural. These, look. These are keys. Hay varias llaves, miren. These are keys. Estas son llaves. These are keys. So, it's plural. O podría decir, es. These are earbuds. Estos son audífonos. Son dos, ¿verdad? These are earbuds. It's plural. All right? Now, listen. I will share again. Me voy a compartir otra vez la pizarrita. I will share my screen again. And listen. I will escucha. And listen up. Now, let's see the use of a. Veamos el uso de a. Y el uso de an. Primero. ¿Qué significa cada uno? Oh. They mean the same. Significa lo mismo. Un, uno o una. Un, uno o una. They mean the same. Significa lo mismo. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Does anybody know? Algo que se. A se usa cuando está en una palabra que se escribe con consonante. Ok, exactly. Ajá. ¿En an y an? Y an se escribe cuando comienza con vocal. Ok. ¿En an cuando no comienza en? En vocal. Ok. Very good. An cuando una palabra después de an comienza con vocal. Ok. Cuando una palabra después de ella comienza con consonante. Ok, very good. So I can say, yo puedo decir, a book. Es singular, ¿verdad? A book. Un libro. Un libro y singular. La palabra que sigue empieza con una consonante. A book. Luego podría decir an. Eraser. Eraser. Ah, ¿cómo empieza esta palabra? Con un sonido vocálico. Con vocal. Eraser. E-raser. An eraser. Vamos a decir an. A book. Porque la siguiente palabra empieza con un sonido consonante. An. Porque la siguiente palabra empieza con un sonido vocálico. With a vowel sound. So I can say, this is a book. This is a cell phone. These are keys. These are books. For example, in plural. Ok. So do you have any question about this? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? No. 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 Ok, perfect. Perfect. Nothing. No, no questions. Ok, listen. Una pregunta aquí. Orlando. Abraham, sorry. Abraham, Orlando. En el caso de la H. Las palabras que comienzan en H. Sería siempre A. Give me one example, please. Dame un ejemplo. Give me one example. Hairbrush. Hairbrush. Ok. Por eso le dije al principio. Le dije, cuando les expliqué, perdón, le dije sonido, no letra. Ok. Algunos dijeron letra, pero yo le dije sonido vocálico y sonido consonántico. Digo esto porque nos podemos confundir. En este caso, lo que Abraham está diciendo, hairbrush, hairbrush, hair. El primer sonido es G, G, hairbrush. En G, es una consonante, es una consonante, ¿verdad? ¿Verdad? Pero podríamos tener... ¿Sombrero? Sombrero, por ejemplo. A hat, the same. Pero imagínense que tenemos el caso de university. Universidad. University. Si vemos la letra U, podemos decir que es una vocal, ¿verdad? Pero como es el sonido y el sonido es U. U. University. Ya no es vocal. University. Ajá, entonces diríamos A. A university. Ok. Por eso dije sonido vocálico y sonido consonántico, ¿ok? Y posiblemente, posiblemente el consonante muda, ¿verdad? In some cases, en algunos casos. En el caso de la H, lo que decía Abraham. ¿Alguna vez la H es muda? Por eso es que deben poner atención al sonido, no a la letra que sigue. Al sonido. For example, imagínense esta frase. This phrase. In English, you can say, un estudiante honesto, por ejemplo. In English, you say, an honest teacher. An honest teacher. Or an honest student, sorry. An honest student. Un estudiante honesto, honest. Ahora veamos la palabra honest. Ah, cuando se escribe, se escribe con H, ¿verdad? En inglés, honest. Pero, ¿cómo se pronuncia honest? ¿Cuál es el primer sonido? ¿Cuál es el primer sonido? Vocálico. Vocálico. Por eso decimos sonido vocálico. Ok. Honest. ¿Verdad? So, that's very important. Very good. En inglés, vocálico y en consonante, sonido consonántico. Exactly. Ah, sonido consonántico. Consonante, sound. Very good. So, in this moment, I want you to help me. Quiero que me ayuden a completar esto en base a lo que les acabo de explicar. Miren estas imágenes. Look at this picture. Look at these pictures. Tienes que ayudarme con la número uno. Number one. You can put A or N. Poniendo A or N. En base a lo que les expliqué ahorita. So, number one. This is a book. This is a book. Ah, this is a book. Ok, let's see number two. Número dos. Number two. This is an eraser. This is an eraser. Exactly. This is an eraser. An eraser. Very good. Number three. This is an English book. I'll repeat it, please. An English book. An, an. This is an English book. An English book. Very good. In English book. Number four. Número cuatro. This is a dictionary. This is a dictionary. Excellent. This is a dictionary. Very good. Let's see number five. La número cinco. Number five. This is a notebook. An notebook. This is a notebook. This is a notebook. This is a notebook. A notebook. Very good. Let's see number six. La número seis. This is an enciclopedia. An enciclopedia. Sorry. So, this is. An enciclopedia. An, an. An enciclopedia. The pronunciation. Ah, enciclopedia. Encyclopedia. 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 Qué raro se pronuncia. Encyclopedia. 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 Suena como una enfermedad en español. Oh, my God. Oh, my God. All right. No, but it's enciclopedia. It's enciclopedia. Por cierto, ya desaparecieron la enciclopedia, ¿verdad? Encyclopedias disappeared. All right. Very good. Now, I want to show you something else. Vamos ahora a otra cosa. Always about the same topic. Siempre con el mismo tema. Okay, listen. In this part, en esta parte, in this part, you have this and these. Y tenemos pronombres it and they. Now, the equation is it. It is for plural or for singular. El it es para plural o singular. 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 El it is for singular. Es para singular, para objetos. Okay. What about they? ¿Qué hay del they? ¿Qué hay del nombre? They. They, ellos. Plural. Ah, this is plural or singular. Is plural or singular. Plural. 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 Now, listen. Listen. This is important. Aquí hay algo importante. Cuando nos referimos a varias cosas en plural, varias cosas en plural, usamos el pronombre they, para dos o más cosas. They. They. Okay. They para cosas en plural. It para cosas en singular. Now, check the example. Revisemos los ejemplos. Check the example number one. This is a camera. This is a camera. It's singular. It's singular. This is a camera. Lo que ya les expliqué. This is a camera. This is a camera. Let's see number two. ¿Cuántas cámaras hay? How many cameras? These. Two. Two. We have two cameras. We have two cameras. So, it's plural. So, we say. These are cameras. Cameras. Plural. These are cameras. These are cameras. These are cameras. Cameras. Very good. And now we have two questions. Tenemos la pregunta. What's this? ¿Qué es esto? Is it singular or plural? ¿La pregunta está en plural o en singular? What's this? Is the equation in plural or in singular? Singular. 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 What's this? Como que yo le esté enseñando un arete. Y le diga. What's this? Como es uno. Decimos. It's an earring. It's an earring. It's an earring. Pero ahora tengo dos aretes. It's an earring. It's an earring. Pero miren la segunda imagen. Tengo dos aretes. What are these? What are these? ¿Qué son estos? What are these? They're earring. They're? They're. Estos son earring. Estos son. Estos son. Aretes. Aretes. Estos son buenos aretes. Exactly. They're earring. They're earring. Very good. They're earring. Very good. Now listen. Here. For it's, podrían decir it is. Para it is. They're, podrían decir también they are. They are. Y para what's, también podrían decir what is. Ahora bien. Aquí quiero recalcar algo. ¿Qué hay acerca del what? What are. What are. ¿Tiene contracción o no tiene contracción? What are. No, ahí no. No, it's impossible. Solo el what is. What is, what's. El what are no tiene contracción. Se deja tal y como está. What are these? ¿Qué son estos? What are these? All right. Ajá, ¿qué son estos? Okay, very good. So do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Con respecto al day. Ajá. Yeah. El day, vaya, por naturaleza decimos que es un pronombre personal, ¿verdad? Exactly. Pero si ya lo ponemos con objetos más el this, ya sirve para utilizarlo en plural con objetos. Exactly, exactly. So el day significa ellos o ellas para personas. It's a personal pronoun. Pero también se puede utilizar para cosas en plural. Por ejemplo, imagínense que las llaves están en la mesa. Just imagine, en la mesa de su comedor. Y su hijo o su sobrinito o quien sea va a tomar las llaves. Y le dicen, hey, hey, hey. They are my keys. They are my keys. Porque keys son llaves. It's plural, right? So you say they. They are my keys. Usamos el they are for plural, ¿ok? Se puede usar para cosas. No problem. No hay problema. There's no problem. In plural, ¿ok? Okay. Perfect. Now help me here, please. Ayúdenme acá en base a lo que le expliqué ahorita. Number one is, what are these? Ah, la respuesta es, they're keys. What's this? What's this? La número dos. Number two, what's this? It's a CD player. It's a CD player. Veamos ahora la número tres. Number three. ¿Cómo quedaría la pregunta? How's the equation? What are these? Ah, it's plural. Hay dos mochilas, ¿verdad? Two backbacks. La pregunta es, what are these? What are these? What are these? What are these? And the answer? They're backpacks. They're backpacks. They're backpacks. Oh, they are backpacks. Very good. Excellent. They are backpacks. What are these? They are backpacks. Now look at the watch. Miremos el watch, el reloj. Watch. Use a watch in English. Watch. How's the equation? ¿Cómo quedaría la pregunta? How's the equation? Ah, exactly. What is the equation? And this. What is this? 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 Podría ser, what's this? Or what is this? Las dos formas. Forma corta y forma larga. What is this? Or what's this? And the answer y la respuesta? It's a watch. It's a watch. It's a watch. It's a watch. Very good. It's a watch. Se lo voy a escribir por acá, para que no se olviden. It's a watch. It's a watch. Okay. It's a watch. What? It's a watch. Let's see number, veamos la siguiente, number five, número cinco, number five. ¿Cómo quedaría la pregunta? How's the... What? Noise. What? What? What is this? What is this? What is this? What is this? Or what? Or what? What is this? This. Or what's this? La forma corta. What is this? Or what's this? All right. And the answer y la respuesta? What? What is this? What is this? A cell phone. It's a cell phone. It's a cell phone. Very good. What is this? It's a cell phone. Excellent. Now the sunglasses. Vaya, otra vez. Voy acá antes de que me den la pregunta. Sunglasses. Los sunglasses están compuestos por dos piezas. Sunglasses. Por dos aros decimos nosotros, ¿verdad? Yes? Entonces, then, it's plural. Entonces, esto es plural. This is plural. What are these? Now tell me the question. What is the question? ¿Cuál es la pregunta? What are these? What are these? What are these? All right. Quedaría de esta manera. What are... Oh, ya no ocupo. Are these. What are these? What are these? ¿Qué son estos? What are these? And the answer, ¿y la respuesta? And the answer? They are sunglasses. Ah, they are sunglasses. O la forma corta, they are sunglasses. They are sunglasses. They are sunglasses or they're sunglasses. Very good. That's excellent. Okay. Very good. Now. Now, do you have an equation? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Acerca del this y el these y el what's y el what are? ¿Alguna pregunta? Any question about that? No? No questions? No? Okay, perfect. Okay. So, if you have no questions, I will pass attendance again. Le voy a pasar asistencia otra vez. Creo que ahora sí están ya la mayoría, ¿verdad? O todos, por no decir así. Okay, just let me do something quickly. Okay, solo déjenme hacer algo rápidamente. Very good. Vamos entonces a pasar asistencia. So, I'm here or present? Abraham. I'm here. Anael. Anael. Angélica. Present. Arely. Arely. Tenía un mensaje para Arely, pero no está. Carmen. Present. Diana. I'm here. Dina. Present. Edwin. I'm here. Eli. Eli no se nos conectó. Elizabeth. I'm here. Very good. Felix. Aquí está Arely. Arely, que no me conté. Lo que pasa es que me salí. No sé qué toqué y me sacó. Okay, Arely. Bien, antes de seguir, Arely, usted tenía una consulta, recuerdo, acerca de por qué se le había bloqueado el usuario. ¿Ya recuperó su usuario? ¿Ya no tiene problemas? Fíjese que en el teléfono puedo entrar en la plataforma, pero en la compu, no. Yo no sé por qué. Okay, bien. Porque la solución que me habían dado era de que si se le había bloqueado el usuario, de meterlo tantas veces, tienen que esperar 24 horas para que vuelvan a intentar otra vez. Si ya se bloqueó, ya no intenten. Esperen 24 horas para que se les pueda reactivar. Esa fue la respuesta que me dieron. Muy bien. Está bien, entonces. All right. ¿Félix? ¿Félix? Félix estaba conectado. ¿Qué se nos hizo? ¿Ya salió? Ah, okay. Okay. ¿Flor María? ¿Flor Esmeralda? ¿Flor Esmeralda? ¿Flor Esmeralda? Okay. ¿Flor María no, verdad? ¿Gerardo? ¿Gerber? I'm here. Very good. ¿Gladis? I'm here. Juan Carlos, ¿dónde está? ¿Lorena? I'm here. ¿Luz Griselda? Present. ¿Maria? ¿De Los Ángeles? Yo le iba a decir, ¿Dolores o de Los Ángeles? Sí, de Los Ángeles. Okay. Present. All right. ¿Maria Dolores? Present. ¿Néstor? ¿Dónde está? ¿Ramón? ¡Más! Okay, perfecto. ¿Roberto? I'm here. Excellent. ¿Rosa Elena? ¿Rosa Lidia? ¿Rosa Lidia? ¿Samuel? ¿Rosa Lidia? Varios ahora pendientes. Wendy y Raquel no están, ¿verdad? ¿Yesenia? Tampoco. Faltan varios. There are many people missing. Se durmieron. Se durmieron ahora. A ver qué les pasaría. Muy bien. Antes de que terminemos sesión, solo quiero mencionar algo. Vaya, es siempre respecto a, quiero tomar este espacio. Tenía otra actividad, pero ya nos salimos a tiempo. Igual, quiero tomar este espacio para recalcar algo importante. El día de ayer, el día de ayer les decía, les hablaba acerca del trabajo en la plataforma. Vaya, hay varios. La mayoría, gracias a Dios, ya trabajaron en la plataforma. La mayoría tienen más del 80% en el resultado final de la sección 1 y de la sección 2. Repito, para este momento ya deben tener completas la sección 1 y 2. Y para finales de esta semana ya debe estar completa la sección 3. Para el curso hay 5 secciones, ¿ok? Hay algunos que no lo han realizado aún. Y hay algunos que solo han realizado la sección 1. Vuelvo y les digo. Por favor, por favor, por favor, por favor. No sé de qué manera decírselos. Por favor, completen la sección 1 y 2. Mañana en la mañana, yo iba a pasar ahora resultados. No los pasé. Pero mañana tempranito yo voy a pasar resultados de la sección 1 y 2. Porque ya me corresponde hacerlo, ¿ok? Sección 1 y 2. Sección 3, el lunes de la otra semana tempranito, yo paso sección 3. Para que ya estén conscientes todos, ¿ok? Muy bien. Quería decir nombres, pero sinceramente no. De las personas que le falta, tal vez solo para recordar. No como una forma de decir, usted no la ha hecho. No, solo para recordar que vayan a hacer la sección número 2. O hay algunos que han sacado un resultado bien bajo y así lo han dejado. Han sacado 25%, digamos, en una semana y así lo dejaron. La plataforma les da para cuantas veces quieran hacer el ejercicio. Hasta que saquen el perfect square. El resultado perfecto, ¿ok? Pero lo que necesitan es un poquito de tiempo para intentar, 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 intentar otra vez. ¿Ok? Muy bien. En general, Dina, Elie, Elizabeth, Gerardo, Roberto, bueno, Yesenia, que son algunos que no están. Pero si alguno de ellos que mencioné está, por favor, si tienen un resultado bajo, todavía tienen tiempo de hacer el ejercicio hoy. ¿Ok? Algunos de los que mencioné solo tienen la sección 1 y no han completado la sección 2. O la sección 2 solo tienen 20%, 25%. Recuerden, la nota para pasar es 80%. Para que estemos claros. ¿Ok? Muy bien. Solamente eso. Just that. So, thank you for connecting. Gracias por conectarse. Y con la ayuda de Dios, le veré mañana. I will see you tomorrow. ¿Ok? So, good night, everybody. Buenas noches a todos. Goodbye. I will see you tomorrow. Okay, thank you. Good night. Good night. Bye. God bless.